Este bloque es auspiciado por Casino Santa Fe. Segundo bloque en Poker Sports News, en nuestra edición número 100. En este bloque repasaremos algunas de las entrevistas más importantes, por ejemplo, las que le realizamos a Humberto Brenes, a Dennis Phillips o a Felipe Mojave Ramos. Ellos son personajes verdaderamente importantes del mundo del póker. Así es, y aparte de buenos jugadores, muy buenas personas y muy amables, por cierto, que tuvimos el placer de conocerlos en la última parada del Latin American Poker Tour el año pasado en la ciudad de Rosario. Muy buenos y muy buenos personajes. Estamos hablando ciertamente de Humberto Brenes, un jugador con muchísimo humor. Así es, pero antes de ver estas entrevistas, vamos a pasar a escuchar un importante testimonio de alguien que representa el póker en forma internacional, uno de los más grandes jugadores de toda la historia del póker. Él es Gus Hansen y habló con nosotros en aquella oportunidad y lo compartimos a continuación. Personally, I think the future for poker looks very, very good. I mean, the last 10 years, starting with the World Poker Tour showing the big tournaments on TV, had a massive explosion in the U.S. Then we have the Aussie Millions, the Asian Poker Tour, now the Brazilian Series of Poker, World Series of Poker Circuit in South Africa. So we've seen an explosion on six different continents over the last 10 years. Anybody can play, anybody can participate. It's a great game. It has psychology, math, just a mix of a lot of different things. So I see no reason why we won't see a lot more poker, especially down here in South America, but also all over the world. So I think the future is very bright. Como mencionábamos anteriormente, a continuación tendremos las entrevistas de Humberto Brenes y Dennis Phillips, dos jugadores del team Poker Stars Pro. Humberto Brenes, ganador de un brazalete mundial. Y como dijimos, tuvimos el placer de entrevistarlos en la ciudad de Rosario en la última parada del Latin American Poker Tour el año pasado. A continuación, las imágenes. Poker está expandiendo rápidamente y está creciendo como una locura y la calidad de la playa también está creciendo aquí. I've played with a number of the players here. I've played with them in other places, like over in London or Vegas or wherever. Leo Fernández I've played with, Angel I've played with, Alex Gomez I've played with. They're very, very tough players. Three tips I could give you. First of all, learn to play your position. That is such, such a difference if you can do that. Second of all, be aware of the chip counts, not only of yours, but of your opponent's, so you know how to entice a bet or how to push them off of a hand. The third thing to do, be aware of the players when you're not in a hand. So many times that's the best time to pick up tails, the best time to pick up betting patterns is when you're not in a hand where you can focus on both of the players. That's the time when you see the guys flirting with a waitress or doing whatever else. No, that's the time when you earn your money. That's the time when you concentrate. I started playing when I was 7 years old. My father played with his friends and I saw them at home, so I was sitting with them. There I started. Rapidly, the group of the kids, the friends of my father, we were together to play poker. And then, since I was 9 or 10 years old, I played for my account. Hace 20 years, my mom told me that it was a good game, and now we're the stars. The stars are on television, it's a wonderful thing. What is poker? Poker is a constant toma of decisions. And the person, to take good decisions, has to be in good conditions. If you're sick, it's difficult to take good decisions. If you're tired and you want to go to the house, sometimes you're at a table and you want to go to the table, and you don't want to go to the hand, you don't want to go to the hand, you don't want to go to the hand. And you want to go to the hand, you don't want to go to the hand, and you want to go to the hand, you don't want to go to the hand. And this is not a suerte. The suerte is a element in the poker game, like in almost all the sports. There are teams that play very well and they play it. In the poker, many times you have the best hand and you play it. That's it, you have to understand. Seguimos con el festejo de los 100 programas y ahora vamos a ver las entrevistas realizadas a dos destacados jugadores de Brasil que tuvieron la gentileza de visitarnos en nuestros estudios con motivo de la participación en el programa Perfiles, el programa de Poker Sports dedicado a repasar la carrera y la vida de los grandes jugadores de la región. Ellos son los Red Pro de Fultil, el Poker Felipe, Mojá de Ramos y Leandro Braza Pimentel. Vemos las entrevistas. Confeso que yo adapto realmente el juego de acuerdo a donde estoy jugando con el perfil de mis adversarios. Y yo creo que todo buen jugador tiene que hacer eso porque esa diferencia es muy alta y es muy grande y quien se adapta más rápido realmente lleva más ventaja. El Poker para mí, alén de ser un esporte, es mucho más esporte que otros esportes. Y yo voy a explicar porque, por ejemplo, ese día estaba discutiendo con un amigo mío el quesito Fórmula 1, por ejemplo. Yo me gusta mucho de velocidad, carros y todo más, pero todo mundo le gusta, principalmente homens de mi edad. Y a gente ve influencias de una equipo o de una tecnología o de algo que puede influenciar realmente en el desempenho de aquel individuo que es el piloto. Por ejemplo, en el poker es un esporte individual. Yo creo que absolutamente nada puede me influenciar frente a mi desempenho si yo for una persona que saiba realmente llevar bien mi carrera. O sea, jugar los juegos dentro de mis mis, jugar los juegos que tengo más ventaja y todo más. Eso se torna un esporte porque realmente yo voy estar mucho más bien preparado que a media y es eso que me lleva a acreditar que yo voy a tener mucho, mucho, mucho suceso y venho trabajando fuerte por causa de eso. Yo costumo decir, ¿no? Así, brasileiros, somos todos emotivos y el poker es un esporte que te trae realmente esa ganas, esa adrenalina de que jugar una mano y perder y de que a poco vira todo, si ganas a win y pegas las fichas de nuevo, eso fascina mucho nuestro público latinoamericano y aún existen pocas personas que conoce el juego, como yo dije, viene llegando información para nosotros y el pessoal va conociendo más el juego, va gustando y va practicando. Entonces, creo que nuestra región aquí de América Latina con certeza ya es una potencia en el poker y tiene todo para se tornar cada vez más con el juego se legalizando ahora en Brasil y en otros países aquí de América Latina también. Y aquí, haber participado del programa Perfis aquí en la Poker Sports TV fue muy genial, me gusté bastante, el pessoal me trató súper bien, me gusté de más preguntas que fueron feitas y todo más, creo que ustedes también de casa van a gustar y conocer un poco más de mi perfil y agradezco mucho la atención de todos. Y agradezco nuevamente, muy gracias y hasta la próxima. Bueno, aquí es Leandro Braza, de Brasil. Estoy muy feliz de estar en Argentina más una vez, especialmente estar aquí por causa del poker, que es nuestra profesión, mas acima de todo es lo que hacemos con cariño. Y estoy feliz de ver que el poker en Argentina está creciendo mucho. Todo el mundo inicialmente cuando procura el poker es para atingir el sueño. Siempre se piensa en el dinero como fuente de llegar a sus sueños. Entonces, estoy realmente muy feliz, pero estoy muy feliz porque en Argentina el poker tiene crecido mucho. En el pasado, hicimos un torneo en Brasil para mil personas y para mi felicidad, tuvieron varios amigos argentinos, jugadores profesionales y no profesionales aquí de Argentina. Jogaron muy bien y creo que el nivel del poker en Argentina no deja de desejar para ningún otro país en América Latina, esto está siendo muy interesante. Yo estoy muy feliz también de no solo poder contribuir para el poker en Brasil como jugador, pero también como organizador del poker en ese país. Y creo que el BSOP tiene cumplido un papel importante, que fue popularizar el poker en en Brasil, claro. Pero, de cierta forma, es una opción constante para quien quiere jugar poker en un nivel bueno, con una estructura muy parecida con la de los torneos internacionales. Y, inclusive, en el pasado, tuvimos la presencia de varios jugadores conocidos del circuito mundial. Entonces, creo que traer estos profesionales para el Brasil, para la América Latina, fue un paso importante en el reconocimiento de nuestra calidad en el poker. Y creo que el argentino, en ese contexto, tiene un jeito muy propio de jugar. Creo que recuerda un poco la cuestión de fútbol. A gente ve que el brasileño es un poco más duro, más seco cuando está jugando. El argentino ya gusta de la brincadeira, del barulho, principalmente de la torcida, ¿no? Entonces, cuando estuve aquí, el año pasado, inclusive, en un torneo de fútbol de heads up, yo pude sentir eso en la piel. Yo soy un jugador, essencialmente, de holding. Mi origen fue en el no-limit holding, que es la modalidad más conocida, claro, del poker. Pero, este año, vení estudando a fondo el pot-limit Omaha. Desde el año pasado, ya vení conseguiendo algunos resultados buenos. Incluso, jugué un Mundial de Omaha, que es un torneo de 10 mil dólares y un fútbol muy difícil. Estaba en mi mesa Phil Helmut, Jason Mercier, otros nomes importantes. Entonces, este año, resolví enfocar en el Omaha y voy a Las Vegas más cedo. Estoy ahora, en el começo de junio, voy a jugar cinco eventos del Mundial, todos de Omaha y otros de otros casinos también. Y no quiero saber de holding esta vez. Este bloque fue auspiciado por Casino Santa Fe. Finalizamos este segundo bloque de Poker Sports News con lo que ha sido esta recorrida por los 100 programas donde han pasado grandes figuras del póker. Pero, como no puede faltar, tenemos también la agenda con los torneos más importantes para los próximos días. Todos los domingos, a las 17 horas, se juega el torneo rosarino en City Center Rosario. El buy-in es de 300 pesos argentinos. La próxima etapa de la City Center Folk Cup será el 16 de julio. La quinta y última etapa de este torneo tendrá un buy-in de 1,500 pesos argentinos. El Conrad Poker Tour tiene una nueva parada el 8 de julio en el Casino Conrad de Punta del Este y el buy-in será de 1,000 dólares. Tuvimos el honor de poder cubrir torneos muy importantes, tanto en la República Argentina como en el resto de Latinoamérica. Y también es un honor poder ser parte de este noticiero, que es el primer y único noticiero de póker de toda Latinoamérica. Y, por supuesto, como ustedes sabrán, esto se planteó como un gran desafío. Sí, hoy estamos en el programa número 100, pero seguiremos trabajando para cumplir otros 100 programas más. Desde este, que es nuestro lugar de trabajo, queremos agradecerles a todas las personas que conforman Poker Sports News, que, por supuesto, son las que nos facilitan nuestro trabajo. Estamos hablando de técnicos, eléctricos, camarógrafos y, por supuesto, todo el equipo de producción que hace este programa. Y lo más importante, ustedes, el público de Poker Sports News, por quien nosotros trabajamos tanto cada día. Y, por supuesto, para traerles toda la información del mundo del póker. Aquí, en Poker Sports News. Donde el póker es noticia. ¡Gracias! ¡Gracias!